En el día de ayer se hizo un control de saturación, donde se procedió a la identificación de personas en la zona céntrica, en la zona comercial de la Avenida Colombia. Casualmente, el grupo de canes en la Plaza Centenario procede a la demora y identificación de una persona que conforme el sistema de escuba, se pedió captura, registraba una captura de la misma fecha. Así que fue demorada y se le realizó el control de audiencia en la fecha. Esto es por una situación de rebeldía, básicamente, me decías. Sí, una situación de rebeldía que tenía la persona que había sido citada a tribunales y no compareció. Esto es después de determinadas citaciones, alguien que no comparece ante la justicia, se le decreta en rebeldía. Así es. Al no comparecer, se le decreta la rebeldía después de la tercera citación. ¿La persona es mayor de edad? Es mayor de edad, sí. Los controles de saturación dan resultados, ¿no? Se secuestran vehículos, se identifican muchas personas. Esto es habitual que lo estén haciendo de manera sorpresiva. Sí, son de manera sorpresiva, es habitual. Y ya se ha procedido al secuestro de vehículos, de ciclomotores. Se han demorado personas que registran pedido captura. Así que está dando resultados. Gracias. 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 Gracias.